Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué tal gente? Continuamos el día con mucha información interesante y de último momento. Comenzamos con el partido de vuelta por la gran final de la liga Betplay. Tolima y Millonarios disputan este encuentro a las 3 pm en el Campín. En el estadio Manuel Murillo Toro, el marcador quedó empate a 1, así que todo se tiene que definir el día de hoy. En caso de empate, todo se resuelve desde el punto penal. No hay tiempo extra ni otra alternativa, que no sea la definición desde los 11 pasos. Millonarios va por su estrella número 16, la última la consiguió en el 2017. Y el Tolima por la tercera, la última la consiguieron en el 2018, donde casualmente los dirigía Alberto Gamero, actual entrenador del equipo azul. Cambiando de tema, está saliendo una información sobre Alfredo Morelos y su posible salida del Rangers en Escocia. A pesar de que el equipo quedó campeón, el colombiano no tiene un futuro asegurado en este equipo, de cara a la próxima temporada. Según el diario Bola, el FC Porto, donde están Matheus Uribe y Luis Díaz, ya tienen acercamientos con el colombiano, ya que su agente está escuchando ofertas. Morelos actualmente, después de salir campeón, tiene un valor de 12 millones de euros. Nada mal para el compatriota. En este equipo disputó 182 partidos, anotando en 94 ocasiones. Esto da un promedio de medio gol por partido. Muy buenos números. Pasando a la selección, salieron los audios de las polémicas en el partido de Venezuela. Primero que todo, analizaron una posible mano dentro del área. Después de un centro de tecillo, el VAR lo mira detalladamente y toman la decisión de que el balón le pega primero en el abdomen y después en la mano. No es penal. Después en otro video, analizan la expulsión de Luis Díaz, que supuestamente fue con intención de agredir al rival. El árbitro estaba muy cerca y fue expulsión directa. El VAR mira la jugada y determina lo mismo que el árbitro. Expulsión clara para el colombiano. Con el penal sobre Jerry Mina, no hay VAR, ya que la falta ocurre fuera del área y el compatriota se deja caer, pero con el impulso que tenía. Con esto se aclara un poco las dudas de este partido, pero por mi parte, sí fue un pésimo arbitraje. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. No olviden suscribirse y seguir nuestro nuevo canal, donde estaremos mostrando más del fútbol colombiano. Por último gente, hay bajas sensibles de cara al partido de hoy contra Perú. Primero que todo, Matheus Uribe por acumulación de amarillas y Luis Díaz por expulsión. Por otra parte, hay jugadores que si ven otra amonestación, se perderían el próximo partido contra Brasil. Estos son Cuadrado, Santos Borré y Daniel Muñoz. Se está hablando mucho de que Reinaldo no contará con el panita, hoy para que descanse y no reciba de pronto otra tarjeta amarilla. En mi opinión, sí debería estar hoy en la cancha y asegurar el cupo a cuartos con la victoria ante Perú. ¿Qué importa si no está contra Brasil? Ya que no sería necesario ganarles, solo es un partido de trámite. En cambio, si no está hoy, de pronto el equipo se desordena mucho y los peruanos nos dan la sorpresa. Y después ir contra Brasil con la necesidad de ganar es muy difícil. Su reemplazo sería Jimmy Chara. ¿Ustedes qué opinan, gente? ¿Cuadrado debe estar hoy o es mejor que descanse para el próximo partido? Ya saben que pueden poner lo que piensan en la parte de los comentarios, los estaré viendo todos. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la nueva cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.